A día de hoy hay más de 60 casos en activo por violencia de género tan solo en el distrito de Benimaclet. Teniendo en cuenta que la policía local se reparte en siete distritos y que los casos de violencia de género se dividen a partes iguales entre el cuerpo local y nacional de policía, el número de casos es muy elevado. Ante este inminente riesgo, la enfermería puede ser vital para descubrir nuevos casos de violencia. Tengo mucha relación con las compañeras que trabajan en Trinidad, ellas cuando ven una intervención que pudieran pensar que nosotras seríamos valiosas nos llaman, con lo cual la información que podemos darles para que sepan cómo trabajamos, cuál es nuestro protocolo de actuación y que por supuesto pueden contar con nosotras. Con el objetivo de ayudar y mejorar la coordinación entre la enfermería y la policía local se ha celebrado una charla sobre violencia de género en el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia. Que nos explique la policía el protocolo a seguir porque existe mucha información pero también mucha desinformación al respecto y que nos indique las señales de alarma y de alerta importantes para que nosotros los enfermeros podamos avisar a las autoridades y fuerzas de seguridad del Estado. Esta iniciativa ha sido promovida por la Asociación de Jubilados San Juan de Dios, cuyos asociados han sido testigos en multitud de situaciones que han podido ayudar a la víctima. Yo personalmente he trabajado en primaria. En primaria es un centro de salud donde yo acudía a un domicilio y detectaba cosas. detectaba cosas. La mujer que estaba triste, el marido que veías que hablaba así un poco mal, ella que estaba llorosa, que te decía, que no te decía. Y entonces sí que en el domicilio puedes captar cosas importantes. Es importante que la víctima esté acompañada durante todo el proceso y confesarle su situación al personal sanitario significaría el inicio del protocolo de actuación. Ella al final va al médico a contarle, a confiarle, pero no viene a policía. Lo normal es que tengan más confianza con el médico que no con la policía. Muchas de las mujeres no saben que están sufriendo violencia de género porque normalizan estas actitudes y la visión de un profesional les puede ayudar a salir de esta situación.